Hola, somos López Guajara Ernesto D'Angelo y Ramírez Martínez Luis Ángel y vamos a exponer un problema de sincronización llamado Building H2O. Los problemas de sincronización están enfocados a buscar una solución a problemas relacionados al comportamiento aleatorio de hilos o procesos que deben de seguir un orden específico de eventos para funcionar de forma adecuada, es decir, poder tener un mayor control sobre la aleatoriedad generada por el sistema operativo relacionado a hilos y procesos que de esta forma sea posible modelar el comportamiento de eventos que requieren la sincronización de estos. Una gran herramienta para solventar y enfrentar este tipo de problemas de sincronización son los semáforos. Un semáforo es un señalizador que funciona como un mensajero entre hilos. Este puede señalizar si hay paso o no, ya sea bloqueando un hilo o dándole acceso. ¿Cuál es el problema? Hay dos tipos de hilos, oxígeno e hidrógeno. Para poder mezclar estos hilos en moléculas de agua, se debe tener una barrera que bloquea cada hilo hasta que una molécula completa esté lista para mezclarse. Cada que un hilo pasa la barrera, deberá de invocar la función bond, vincular. Se tiene que garantizar que los tres hilos de la molécula invoquen la función antes de que cualquier hilo de la siguiente molécula lo haga. En otras palabras, si un hilo de oxígeno llega a la barrera cuando no hay hilos de hidrógeno presentes, deberá de esperar para que dos hilos de hidrógeno se presenten. Si un hilo de hidrógeno llega a la barrera cuando no hay otros hilos presentes, deberá de esperar por un hilo de oxígeno y un hilo de hidrógeno. No nos debemos de preocupar sobre vincular los hilos de forma explícita, es decir, los hilos no necesariamente saben con qué otros hilos están siendo vinculados. La clave es que los hilos pasen la barrera en un conjunto completo. De este modo, si examinamos la secuencia de hilos que invocaron la función bond y los dividimos en grupos de tres, cada grupo deberá contener un oxígeno y dos hilos de hidrógenos. Solución. Para la solución del problema se utilizó el lenguaje de programación Python, donde los semáforos pueden ser visualizados como valores enteros con las siguientes características. Tienen un valor asignado que representa cuántos hilos pueden pasar. Este no puede ser un número menor a cero. Cuando el semáforo está en cero, el hilo que intenta pasar será bloqueado hasta que reciba una señal que le permita seguir adelante. Siempre que un hilo adquiera un semáforo, el contador disminuye. Cuando un hilo incrementa el semáforo, manda una señal para dejar pasar otros hilos. Ya sea que estuviesen bloqueados o vienen en un orden secuencial funcionando como un mutex. Entonces, para la solución proponemos el siguiente código. Como ya dijo mi compañero, lo hicimos en Python. En este caso, bueno, esta es una de las implementaciones. Realmente queremos mostrar tres para fines de mejor entendimiento. Y el problema se reduce a tener prácticamente dos hilos, o bueno, dos tipos de hilos que serían oxígeno e hidrógeno. Y pues prácticamente generar moléculas de agua, ¿no? Pero como son moléculas de agua, no podemos permitir que haya dos oxígenos y dos hidrógenos, o tres hidrógenos en oxígeno, ¿no? Entonces, en este caso, la verdad es que el enunciado es bastante explícito con la solución, ¿no? Ya nos dice, tienes que ser una barrera, ¿no? Este problema fue planteado en una clase de sistemas operativos de la Universidad de Berkeley. Y bueno, entonces, pues este es el código, lo vamos a ir desmenuzando. Las variables utilizadas en esta solución es un mutex, que este es para la zona crítica cuando llega el hilo. El mutex bonding, este es una zona crítica que se da cuando va a hacerse la molécula. Vamos a tener dos arreglos, oxígeno e hidrógeno, porque como sabemos con la barrera, es bueno tener como una variable que nos vaya diciendo las condiciones de nuestro problema. Water bonding es prácticamente una cadena en donde vamos a ir poniendo como las moléculas, porque al final nos especifica que si dividimos entre tres esto, nos tienen que dar grupos de dos hidrógenos, un oxígeno. Y es como nuestro, nuestro señalizador de que la solución es correcta. Un contador de barrera, que este es para una solución que le dimos a, una de las formas de solución para este problema, que combate un poco, nos ayuda a combatir un poco con una condición de carrera, la barrera, obviamente. Y hay dos, dos como semáforos con la oxígeno que prácticamente son, pues es como una, podríamos verlo como otra barrera, pero no, pero es más bien como una fila de oxígenos que van llegando. Lo pueden ver como el arreglo oxígeno, ¿no? Y cola hidrógeno lo mismo, ¿no? Aquí se va a ir señalizando cuántos pasan y cuántos no, ¿no? O sea, estos van a ir llegando aquí a la barrera. Ahora sí que son los que se forman, ¿no? Detrás de la barrera. Con base en lo anterior, pues tenemos esto, ¿no? Se observa, en nuestro caso, tenemos una cierta entrada, ¿no? Que vamos a analizar, que está dada por una cadena, ¿no? Esto lo hicimos para simular de forma más específica y se entendiera. Obviamente podemos tener un comportamiento aleatorio, lo que sea, pero aquí es para que el programa termine y sea como más intuitivo, ¿no? Entonces lo primero que tenemos es esto, ¿no? Una cadena de, una cadena de entrada que está dada por específicamente esta. Ahí. Bueno, no. Ahí, ahí está. Una disculpa. Y déjalo como más claro. Vale, voy a olvidar, la elimino. Esto. Esta es nuestra cadena de entrada. Entonces, ¿qué nos dice? Va a llegar un hilo de oxígeno, va a llegar otro hilo de oxígeno, van a llegar cinco de hidrógeno. Entonces, por ejemplo, aquí ya es claro que podemos hacer ciertas mezclas, ¿no? Pero por ejemplo, aquí después va a llegar un oxígeno y varios hidrógenos. Entonces, aquí obviamente tiene que haber el oxígeno, los hidrógenos tienen que esperar a que lleguen más oxígenos, que como vemos, llegan hasta el final, ¿no? Entonces, con esto se seguirá el siguiente flujo en nuestro código. Como podemos ver, lo primero que pasa es que entra un oxígeno, ¿no? Por lo que el hilo, por lo que tenemos esta función que se dice define oxígeno, ¿no? Define recibir oxígeno. En este caso, lo que sucede es que llega el hilo de oxígeno, tenemos nuestras variables globales en donde vamos a tener el registro de oxígenos e hidrógenos. Tomamos la zona crítica porque no queremos que nos molesten mientras vemos qué hacemos con el oxígeno. Lo primero es que lo agregamos a la lista, ¿no? Para saber, ah, mira, tenemos un oxígeno, ¿no? Imprimimos la lista, que en este caso sería, pues una lista del tipo, este, la lista estaría prácticamente, esto imprimiría un oxígeno y una lista vacía, ¿no? Porque no ha llegado prácticamente ningún hidrógeno, ¿no? En este punto. Como aquí se analizan dos posibles casos, como lo menciona el problema. Uno es que ya haya hidrógeno suficientes para poder realizar el bonding, ¿no? La mezcla, la vinculación. En este caso, como hay, como no sucede, podemos verlo en el arreglo, pasamos al siguiente, en donde el oxígeno prácticamente lo único que está haciendo es liberar el mutex, dejar que sigan pasando los demás y se va a quedar aquí, ¿no? En la cola, en la cola de oxígeno. Entonces prácticamente ahorita tenemos nuestra barrera y un oxígeno, como se va a mostrar a continuación, es algo así lo que tenemos, ¿no? Una barrera. En este caso nos gustó plantear la barrera así para que sea más como visual la representación. En esta barrera, en el punto centro, es donde se van a mezclar, ¿no? Entonces podemos ver que es como, podríamos verlo con una puerta gigante, una reja. Entonces, en donde, por ejemplo, de un lado, como si fuera una arena, ¿no? Donde van a entrar los gladiadores, entonces llegan los oxígenos y los hidrógenos, ¿no? Por ambas, por una puerta que se abre al mismo tiempo, o sea, como que se vincula, entonces se abre, entran solo los necesarios y se cierran, ¿no? Y ya no van a entrar los demás en lo que ellos se vinculan. Entonces, en este caso, hay dos hidrógenos disponibles. Este es en el caso de que ya llega el siguiente oxígeno, ¿no? Como les dije, llega primero un oxígeno y luego llega el otro. Cuando llegue el otro oxígeno, se revisan las condiciones nuevamente, ¿no? Que aquí lo especifico. Posteriormente llega otro oxígeno que, bajo la misma situación, queda en espera debido a la falta de hidrógeno. Es decir, aquí solo tenemos dibujado un oxígeno, pero lo que nos dice el siguiente hidrógeno, pues también llegaría y estaría aquí, ¿no? Esperando igual que este, por así decirlo. Con esto ya llegaría nuestro primer hidrógeno. Esto ya nos da, este, pues un H, y aquí ponemos los arreglos, ¿no? Justamente cómo está ahorita nuestra distribución de arreglos. Prácticamente la lógica del hidrógeno es la misma. Lo único que llega a cambiar es la comparación, como podemos ver aquí. Con el oxígeno, lo que queríamos era ver si había dos hidrógenos. Con el hidrógeno queremos ver si hay dos hidrógenos y un oxígeno, ¿no? En este caso no. Por lo tanto, por eso es lo mismo, ¿no? Se libera el mutex y se pone en una cola el hidrógeno. Entonces prácticamente lo que tenemos ahorita es esto. Lo que vemos aquí la barrera, dos oxígenos y un hidrógeno, ¿no? Entonces nos dice en la cola de oxígenos hay dos hilos esperando o dormidos y en la cola hidrógeno hay uno, ¿no? Y la barrera está bloqueada a la espera de otro átomo de hidrógeno, ¿ok? Con esto lo siguiente es justamente que se espera que el siguiente se libere otro átomo de hidrógeno, que con esto permitiría la vinculación, ¿no? La entrada del próximo hilo de hidrógeno genera lo siguiente. Se cumple la condición relacionada a la posibilidad de realizar una vinculación, ¿no? Es decir, esto, if len hidrógenos mayor o igual a dos, al en oxígenos mayor o igual a uno, es posible realizar la vinculación. En este caso, ¿qué va a suceder? Este, como la condición se cumple, el hilo libera dos hilos de hidrógeno y uno de oxígeno, los cuales se encontraban esperando antes de la barrera, ¿no? Si se dan cuenta aquí el cola hidrógeno acquire, ahí están como esperando, ¿no? Y ahí está la barrera, ¿no? Pero pues esa barrera los trae ahí bloqueados, ¿no? O sea, ya los liberé. Hice aquí un hidrógeno release 2, o sea, despiértame, mándale señal a dos hilos de hidrógeno, estos libera los de nuestra lista para saber que ya los usamos, y lo mismo con el oxígeno, ¿no? Y que si se dan cuenta, si lo vemos estrictamente hablando, ahí lo que pasa es que avanzan en un punto, estaban aquí. Ahora van a avanzar, pues a la siguiente posición, ¿no? Que sería acá. Ahí también están bloqueados, pero ¿qué pasa? Este hilo que ya dijo, ah, si se puede hacer la mezcla, libérame la barrera, ¿no? Barrera release. Y vamos a decir, están listos para mezclar, ¿no? En ese caso se libera la barrera y se va a hacer una especie de torniquete. Ahora, a diferencia, este problema es algo parecido a lo que vimos al cooperativo, el multijugador, pero una vez que se liberaba la barrera no se volvió a bloquear. Aquí quisimos simular un poco como lo hicimos en clase, pero para que se fuera como más natural, pero en este caso había que considerar otra cuestión, ¿no? O sea, cuando se hace el bonding, entonces como nos dice el problema, cada vez que se libere la barrera, estos hilos tienen que llamar a la función bond, ¿no? Esto se puede ver aquí, bond H, ¿no? Bond, ¿qué hace a pocas palabras? Concatena cadenas, o sea, me dice concatena H con O con H, ¿no? No importa el orden, pero solo concatena dos hidrógenos y un oxígeno. Aquí se puede ver la definición de la función bond. Esta lo que hace es, pues, obviamente, lo primero es que hacemos un bond mutex acquire, porque es una zona crítica, ya que aquí se van a hacer ciertas operaciones no atómicas, ¿no? Entonces, en este caso es que tiene un contador de barrera. Este es por lo que les decía que hay que resetear la barrera, ¿no? Entonces, justo también usamos esto para una condición de carrera que se da aquí, en esta zona, ¿no? En esta zona. Entonces, lo que hace es esto, es contar cuántos hilos han pasado en la barrera, obviamente concatenar el elemento, y si ya pasaron tres hilos, me va a tomar la barrera. ¿Esto qué hace? Nos vuelve a cerrar la barrera, ¿no? Entonces, prácticamente lo que estamos intentando simular aquí es esto, ¿no? Es esto exactamente. Entonces, está un oxígeno ya aquí varado, ¿no? Y posiblemente aquí están llegando otros elementos, ¿no? Otros elementos. Pero no pueden pasar hasta que estos no terminen de mezclarse. Entonces, aquí ya tenemos nuestro primer H2O, ¿no? Una molécula de agua. Y como pueden ver aquí, pues nuevamente se resetea el contador de barrera. Esto nos permite evitar, este... Nos permite evitar que se metan aquí colados, ¿no? Y no salgan elementos que no queremos. Entonces, prácticamente esa es la solución, ¿no? Entonces, aquí podemos ver la ejecución. Una vez que ejecutamos, aquí me dice, mezclando la cadena que les dije, ¿no? En moléculas de agua. Lo que quisimos hacer es que se viera, obviamente el código lo vamos a compartir, cómo se van haciendo los arreglos, ¿no? Aquí son obviamente arreglos, pero sabemos que en el fondo son hilos que están esperando, ¿no? Entonces, lo que pasa es que tenemos un oxígeno, cero hidrógenos, como lo comentamos. Luego llega otro oxígeno. Luego ya tenemos esto, ¿no? Luego, aún no se puede mezclar, pero ya que llega el segundo hidrógeno, se libera la barrera y dice, órale, listos para mezclar, ¿no? Podemos ver que obviamente al mezclar se pierden dos hidrógenos y un oxígeno. Entonces, me dirán, ¿por qué aquí ya hay un hidrógeno? Porque recuerden que esto sigue ejecutándose, son hilos. Entonces, posiblemente llegó otro hilo, ¿no? Y se está guardando, o se llegó otro hilo en este caso de hidrógeno y se guardó ahí, ¿no? Porque se está haciendo una mezcla, pero estos todavía no se pueden mezclar, ¿no? Entonces, estamos viendo que son obedientes y ahí están esperando. Pues luego otra vez se cumple y estamos listos para mezclar nuevamente. Se libera el oxígeno y otra vez llega un hilo, ¿no? Luego, luego. En este caso, pues, Python es como muy noble, ¿no? Y no lo está haciendo demasiado sencillo el trabajo, pero pues ejemplifica bastante bien lo que queremos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues, todo este proceso se sigue hasta llegar a lo que queremos, ¿no? Que es cuántos vínculos obtenimos. Y justo es esto lo que dice, si tenemos seis llamadas a bonding, o sea, tenemos tres, bueno, seis moléculas, eso significa que si dividimos nuestra entrada entre tres, debería de haber seis en total, ¿no? Lo que nos dice al final del problema. Y aquí ponemos justamente esto, es la cadena que se concatena en bond. Entonces, pueden ver que hay un orden diferente, pero en todas hay solo dos hidrógenos y un oxígeno, ¿no? Entonces, con esto cumple las condiciones del problema. Aquí me nos gustaría presentar rápidamente otras dos soluciones. La que acabo de enseñar es precisamente a esta que dice Building H2O. Aquí la llamada es esta, ¿eh? Aquí se hace la llamada, si se pueden dar cuenta, por cada elemento se manda un hilo, ya sea de recibir oxígeno o de recibir hidrógeno, ¿no? Al final, nos va a poner cuántos vínculos en el water bonding. Se supone que si esto lo dividimos entre tres, nos debería de dar el número de moléculas, que en este caso, sí son seis, y con esto imprimimos con formato, ¿no? Entonces, hay otra solución muy simple, ¿no? Que solo es usar una barrera. O sea, una barrera ya como está implementada en Python, que está lo que hace el número, el número tres, nos dice, vas a dejar pasar tres hilos y después te reseteas, ¿no? Te abres y te cierras. Así es el comportamiento de una barrera en Python. Entonces, lo único que cambia es que aquí ya no tenemos que tener un conteo, este, pues sí, más que nada un conteo, ¿no? Un conteo de cuántas, cuántos hilos han pasado. Y es bastante mucho, mucho más sencillo el código. Si se dan cuenta, aquí lo único que pasa es que todos van a llegar aquí a un weight, estos oxígenos. Y cuando se libere, o sea, cuando hagamos un release, aquí cola, hidrógeno, release, y lo mismo cola, oxígeno, release, estamos diciendo, y lo mismo pasa en el hidrógeno, ¿no? En caso de que la situación se dé en el hidrógeno. Estamos liberando tres hilos, ¿no? Entonces aquí la barrera va a recibir esos tres hilos, se va a liberar, y estos hilos van a llegar a bond, ¿no? Y la barrera se va a cerrar. Esto facilita bastante la implementación del código. Ahora, otra cosa importante es la liberación del mutex cuando se cumple la condición. En este caso, aquí pueden ver que no hay una liberación de un mutex cuando se cumple la condición. Sin embargo, y en este caso sí, ¿no? Está hasta aquí abajo. Esto es útil porque una vez que se vincula, sí o sí hay un hilo de hidrógeno, que diga un hilo de oxígeno, ¿no? Entonces sí o sí se va a liberar el mutex y no nos tiene que preocupar que se quede bloqueado, ¿ok? Y bueno, con esto, esta es otra implementación que podemos ver que funciona. Justamente esta es la solución dos, que podemos ver aquí que nos da prácticamente el mismo comportamiento, ¿no? Pueden ver que cumple las condiciones. Y finalmente una tercera solución que parece bastante a usar un multiplex, ¿no? En vez de la barrera usarla como si fuera un multiplex. Y lo que ponemos es aquí que sea un semáforo de tres. Y lo único que va a hacer es, en un principio está así, este... O sea, en un principio deja pasar a tres y se va a bloquear, ¿no? Estos van a pasar de golpe, o sea, van a pasar como de golpe. Los primeros van a pasar de golpe para la arena. Este, se van a mezclar y una vez que pasen, pues ya va a estar bloqueada. Y ahora cada vez que queramos volver a mezclar, se va a hacer un release, ¿ok? Entonces prácticamente lo que se está haciendo es, pues simular un poco lo mismo que la solución dos, ¿no? Pero con un multiplex. Y pues podemos ver que también funciona, ¿no? Es solución... solución... solución, ¿no? Y aquí podemos ver que justamente nos da el mismo comportamiento. Entonces prácticamente ese es el problema, esa es la solución. Y pues muchas gracias por ver.